Hoy hablamos del Midland BTR-1 Advanced, un intercomunicador con 23 horas de batería, equipado con altavoces RCF de 40 mm. Permite la conexión de dos teléfonos y cuatro intercomunicadores, tanto en modo 1 a 1 como en modo de conferencia, radio FM. Las nuevas características del BTR-1 Advanced incluyen un diseño renovado, un conector USB tipo C, un enganche magnético al casco, dos sistemas de fijación al casco con adhesivo 3M BHB o corchete, así como dos almohadillas acústicas adicionales para los altavoces del casco que mejoran la calidad del sonido. Los dos micrófonos incluidos, uno con varilla y otro con cable, permiten montar el BTR-1 Advanced en todos los tipos de cascos. En el BTR-1 Advanced podemos conectar dos dispositivos como teléfonos GPS y TFT, cuatro intercomunicadores Midland, modelos de cardo con protocolo OB o intercomunicadores de otras marcas. Solo con Interphone en Midland es factible realizar una comunicación en conferencia. Empecemos emparejando el dispositivo principal, el teléfono. Con el Interphone apagado, por lo tanto, el LED no parpadeante, presiono el botón central hasta obtener la luz roja fija. La luz roja fija indica el modo de configuración necesario para hacer las combinaciones. Tomo mi teléfono y accedo a la configuración. Activo la búsqueda Bluetooth y comienzo la combinación al presionar el botón de volumen más junto con el dispositivo principal. Aquí encuentro el Midland BTR-1 Advanced y confirmo las solicitudes del sistema del teléfono y el dispositivo. Ahora están emparejados. Ahora veamos cómo emparejar un segundo dispositivo, como otro teléfono que solo se utiliza para llamadas o un GPS para motocicletas. Continúo el proceso siguiendo los pasos necesarios para emparejar el segundo dispositivo de manera exitosa. El estado actual es Interfono encendido. Para entrar en el modo de configuración, debemos comenzar con el Interfono apagado. Existe, sin embargo, un atajo con el Interfono activado al presionar las tres teclas grandes del BTR-1 Advanced, puedo ingresar rápidamente al modo de configuración. La combinación con un dispositivo secundario se realiza presionando el botón de volumen menos. En ese momento, el dispositivo comenzará a parpadear en rojo y azul, indicando que está en modo de emparejamiento. Tomo mi GPS de moto y espero pacientemente a que aparezca Midland BTR-1 Advanced en la lista de dispositivos disponibles. La combinación con el segundo dispositivo también se ha completado con éxito. Ahora, el primer dispositivo se reconectará automáticamente. Ahora que hemos terminado de emparejar los dispositivos, como teléfonos GPS o TFT, es hora de aprender cómo emparejar los intercomunicadores. Para realizar el emparejamiento, siempre debemos entrar en el modo de configuración. Entonces, con el interfono encendido, simplemente presionamos los tres botones simultáneamente y entraremos en el modo de configuración. Ahora estamos listos para emparejar los intercomunicadores. El interfono principal se empareja en el botón central, debido a que con esta combinación tenemos disponibles tanto la activación de voz, conocida como Vox, como el intercambio de música entre dispositivos. Tomemos nuestro otro intercomunicador. Este dispositivo, en cambio, está apagado. Presionemos el botón central hasta obtener la luz roja fija y con ambos iniciemos el emparejamiento en el botón central. Los dos intercomunicadores se han emparejado correctamente. El VTR1 Advance ha quedado en modo de configuración, por lo tanto, podemos continuar con los emparejamientos. Por ejemplo, podemos emparejar otro intercomunicador Midland en uno de los otros canales disponibles. Ingreso con el VTX2 Pro SLR en modo de configuración y emparejo el canal central del VTX2 Pro SLR con el botón de encendido del VTR1 Advance. Luego, verificamos que la conexión entre los dispositivos sea estable y confiable antes de continuar con cualquier otra configuración adicional. Continuamos con nuestras combinaciones Midland, presionando hacia abajo el botón del VTR1 Advance y el botón hacia adelante del VTX1 Pro SLR al mismo tiempo para avanzar. Ok, tengo disponible una última combinación en el VTR1 Advance y puedo obtenerla presionando el botón hacia arriba durante 7 segundos. Luego pasaré del parpadeo rápido a un parpadeo lento. Esta es la cuarta y última combinación que puedo hacer. Además, tenemos otro intercomunicador, el VT Mini, y vamos a emparejarlo en el intercomunicador VTR1 Advance para completar el proceso de configuración. Aquí hemos completado la cuarta y última combinación del intercomunicador. Ahora procederemos a realizar un breve recorrido para abrir y cerrar el intercomunicador, asegurándonos de estar en el modo intercomunicador. Luego veremos cómo hacerlo. Para probar la apertura y el cierre, utilizaremos los interfonos emparejados. Simplemente presionaremos el botón central y se abrirá el audio a través de nuestro VTR1 Advance. Las luces moradas indicarán que el audio está abierto con el VTX2 Pro SLR. Por otro lado, para emparejarnos con el botón central y abrir desde el VTX2 Pro SLR, simplemente presionaremos el botón de arriba. Las luces moradas también indicarán que el audio del intercomunicador está abierto. Para cerrar el VTX2 Pro SLR, lo emparejaremos con el botón de avance. Esta es la última combinación con el VT-Mini, que se abrirá desde el VTR1 Advance, al presionar el botón de arriba durante 3 segundos. Ahora hemos completado las 4 combinaciones de intercomunicador disponibles en el VTR1 Advance. Si, en cambio, tenemos interfonos de otras marcas, nos preguntamos cómo debemos emparejarlos. Por favor, infórmenos. Si tenemos, por ejemplo, intercomunicador Cardo, con el protocolo OVI, podemos emparejarlos exactamente como si fueran intercomunicadores Midland, por lo que también con estos intercomunicadores activaremos el emparejamiento en intercomunicador en el VTR1 Advance. Ahora volvemos a entrar con nuestro truco en modo de configuración. Debemos elegir emparejar el Cardo en uno de estos botones y el Cardo sobreescribirá el emparejamiento que se realizó anteriormente. Elijo emparejar el Cardo en el botón de abajo. Y el Cardo ha sido emparejado. Ahora, al presionar el botón de abajo, no abriré el audio al VTR1 Pro S, sino que abriré y cerraré el audio con el Cardo. Si, en cambio, debo emparejar un intercomunicador que no es ni un Midland ni un Cardo con el protocolo OVI, deberé utilizar otro tipo de emparejamiento. Cuando volvemos a utilizar nuestro truco para entrar en el modo de configuración con el intercomunicador encendido, siempre seleccionamos una de las combinaciones disponibles. Si estamos utilizando un interfono de otra marca en lugar de la combinación intercomunicador, como por ejemplo un Midland o un interfono Cardo, OVI, utilizaremos la combinación de teléfono. Ahora, los dos interfonos están emparejados. Al presionar el botón correspondiente a la combinación, abriremos y cerraremos la conexión con el interfono de Senna. Sin embargo, el interfono de Senna, al creer que está emparejado con un teléfono, abrirá y cerrará el audio utilizando el comando de llamada de voz. Un primer clic nos indicará que el teléfono está conectado y un segundo clic abrirá el audio con el Midland. De esta manera, tenemos un control total sobre la configuración y el audio de ambos interfonos. Este método nos permite una fácil manipulación de las funciones y una mayor flexibilidad en la comunicación entre los dispositivos. Una vez que hayamos terminado de hacer todas las combinaciones con el VTR-1 Advance, debemos entender cómo manejar todos estos dispositivos. La interfaz del VTR-1 Advance está en modo modal. Tenemos un total de tres modos. El modo teléfono nos permite gestionar dispositivos como teléfonos TFT y navegadores. En este caso, he emparejado el volumen más con este teléfono Android como teléfono principal y el volumen menos con este teléfono iPhone como teléfono secundario. Por ejemplo, el teléfono del trabajo. Cuando estoy en modo teléfono, para cambiar los modos, simplemente mantén presionado el botón central y escucha los diferentes anuncios de voz que dirán teléfono. Interfono y radio FM de forma cíclica. Como escucho el anuncio vocal del modo que me interesa, suelto el botón cuando estoy en modo teléfono. Mis botones envían comandos a los dispositivos. Por lo tanto, en este modo podré, por ejemplo, con un clic en el botón central, reproducir la música del teléfono principal, he emparejado el volumen más, avanzar la pista o retroceder la pista. Al hacer clic nuevamente en el botón central, pauso la música. Cuando la música está en pausa, la flecha hacia arriba activará la llamada de voz en el teléfono principal, emparejado el volumen más, mientras que un clic en el botón de abajo enviará la llamada de voz al teléfono emparejado con el botón de volumen menos. Tras el modo teléfono, al mantener presionado el botón central durante unos dos segundos, accederemos al modo intercomunicador. El anuncio de intercomunicación nos indicará el modo en el que hemos ingresado. En el modo intercomunicador tendremos la capacidad de abrir y cerrar el intercomunicador con todos los interfonos emparejados. Aquí un BTR-1 Advance en el botón central, puedo abrir y cerrar el audio con él, y otro BTR-1 Advance en el botón de arriba, puedo abrir y cerrar el audio con este interfono. Por lo tanto, como has podido ver en el modo intercomunicador, los tres botones grandes del BTR-1 Advance ya no han enviado comandos a los teléfonos TFT-GPS, sino que han enviado comandos a otros interfonos emparejados, comandos de apertura y cierre de la comunicación intercomunicador. La tercera y última modalidad del BTR-1 Advance es el modo de radio FM. Si mantengo presionado de nuevo durante aproximadamente 2 segundos, escucharé la voz de la radio FM. Suelto el botón y la radio FM se encenderá automáticamente. En este modo, mis tres botones grandes controlarán el encendido y apagado de la radio FM. Con los botones de subir y bajar presionados brevemente, puedo buscar una estación con una señal fuerte en la banda FM. Si, en cambio, mantengo presionados los botones de subir y bajar durante aproximadamente 2 segundos, escucharé las voces de las memorias y les recuerdo que hay disponibles 6 memorias programables a través de la aplicación Midland Connect, donde pueden almacenar sus frecuencias de radio favoritas. Al mantener presionado el botón central, se desplazarán continuamente los tres modos. Teléfono interfono, radio FM. Si no se han emparejado dispositivos, como teléfonos TFT o GPS, y botones Volumen Más, Volumen Menos, el modo de teléfono no estará disponible, porque no habrá dispositivos para controlar. Si no se emparejará ningún interfono a los tres botones grandes, no estará disponible el modo de intercomunicación, porque no habrá interfonos a los que se pueda abrir y cerrar el intercomunicador. Si no se desea utilizar el modo de radio FM, es posible desactivar este modo a través de la aplicación Midland Connect. Es importante tener en cuenta que en cualquier modo en el que nos encontremos, siempre será posible recibir una llamada telefónica, escuchar la voz del GPS o activar el intercomunicador a través de la función de voz, en el interfono emparejado al botón central. Además, truco para aquellos que solo utilizan el modo teléfono e interfono, es posible permanecer siempre en el modo teléfono, haciendo clic en estos tres botones. Se enviarán los comandos al teléfono, haciendo doble clic en estos tres botones. En cambio, se enviará el comando de apertura y cierre a los otros interfonos emparejados. Hemos visto cómo emparejar los interfonos y cómo comunicarse en intercomunicador, tanto con interfonos Midland como con interfonos de otra marca, o con interfonos Cardo que admiten el protocolo OBI. Pero si quisiéramos hablar en conferencia, entonces primero que nada debemos saber que solo se puede hablar en conferencia entre radios Midland. Pero si queremos hablar en conferencia, debemos decidirlo antes de partir, porque debemos emparejarnos con un procedimiento especial. Veamos cómo emparejar en conferencia los cuatro dispositivos. Entramos en el modo de configuración con todos los interfonos apagados, manteniendo presionados hasta que la luz roja se mantenga fía en los cuatro dispositivos. Como no sabemos que se emparejó anteriormente en los diferentes botones para emparejar los interfonos, también recomiendo hacer un reset de los emparejamientos en todas las radios, por lo que presionamos los botones más y menos durante tres segundos. El destello azul confirma que se ha realizado el reset de los emparejamientos. Muy bien, ahora que tenemos todos los interfonos en modo de configuración y con los emparejamientos reseteados, procedemos al emparejamiento en cadena. Con la línea R se combina el botón hacia abajo con el botón hacia arriba, mientras que en la línea Pro se combinaba el botón hacia adelante con el botón hacia atrás. Para mostrarles una conferencia mixta entre los nuevos modelos de la línea R y los modelos Pro y para facilitarles la comprensión, voy a girar estos interfonos de punta de manera que el botón hacia abajo y el botón hacia arriba parezcan un poco como el botón de avance y el botón de retroceso de la línea Pro. Entonces, procedemos a emparejar lo que idealmente llamaremos motociclista 1 con motociclista 2. Luego, comenzamos la combinación con el botón hacia abajo y la combinación con el botón hacia arriba del segundo. Por lo tanto, son los dos botones que se miran. Esperamos el final de la combinación. Ok, y continuamos emparejando el botón hacia abajo del segundo motociclista con el botón hacia arriba del tercer motociclista. Esperamos el final de la combinación y realizamos la tercera y última combinación. El botón hacia abajo, que por convención llamaremos botón de retroceso, con el botón hacia adelante del motociclista 4. Esto completa el proceso de emparejamiento de los motociclistas. Si hubiera sido otro el interfono de INR, habría usado arriba. Los cuatro interfonos están conectados en cadena. Salimos del modo de configuración haciendo doble clic en nuestro botón central y ahora entramos en el modo de conferencia. El modo de conferencia no es un cuarto modo. Es un modo que reemplazará al modo intercomunicador. En lugar de tener el modo intercomunicador, tendrás el modo de conferencia. Para entrar en el modo de conferencia, presiono el botón central y el botón de arriba durante tres segundos hasta escuchar la voz de conferencia. Debo hacerlo en los cuatro intercomunicadores y en el BTX2 Pro SLR. El botón de arriba y el botón central corresponden al botón de avance y al botón central. Aquí tres segundos en dos botones. Una vez que todos entran en modo de conferencia, comienzan a buscarse entre sí. Crearán esta red de datos y basta con que uno de los cuatro interfonos presione el botón central para enviar el comando de impulso y abrir el audio con todos los interfonos. En este momento los cuatro interfonos están hablando todos juntos. Es bueno mantener la disposición de las motocicletas como la del emparejamiento de los interfonos. Es decir, este es el primero de la cadena SII. Quien lo lleva será la moto número uno de la cadena. Se podrá maximizar la distancia en conferencia. También es posible abrir individualmente con los botones arriba o abajo. Así que mi botón abajo se ha emparejado con el botón arriba de esto. Así que al hacer clic solo en este botón, cierro con él lo mismo. Al hacer clic en este botón, cierro con él. Y al hacer clic en este botón, cierro con el motociclista 4. Un clic en el botón arriba, que está emparejado con el botón abajo. De esto me permite abrir individualmente con el motociclista 1. Pero de nuevo basta con que uno de los cuatro haga clic en el botón central para enviar un comando de impulso y abrir el audio entre los cuatro en conferencia. Dos aclaraciones. Una vez que nos hemos emparejado en conferencia y hemos utilizado la conferencia. Si apagamos el interfono cuando lo volvamos a encender, él ya estará en modo conferencia y listo para conectarse. Con los otros interfonos, entonces, al encender los cuatro en modo de conferencia, simplemente espere unos segundos para que establezcan esta conexión entre ellos y luego presione nuevamente el comando de refuerzo en uno de los cuatro y abra el audio entre los cuatro. El segundo consejo se refiere a la conexión telefónica durante la conferencia. No es posible utilizar el teléfono. De hecho, el teléfono, o en general, los dispositivos conectados al volumen más y al volumen menos, se desconectarán temporalmente. Al cerrar el audio de la conferencia, al hacer clic nuevamente en el botón central y el botón superior durante tres segundos, podré salir del modo de conferencia y volver al modo de intercomunicador. Cuando vuelva al modo de intercomunicador, los dispositivos conectados al más y al menos se volverán a conectar automáticamente. Además, podrá volver al modo de teléfono y realizar llamadas o utilizar el teléfono en todas sus funciones habituales. Luego, al presionar nuevamente estos dos botones, podrá volver al modo de conferencia y así volver a hablar con todos los demás participantes de la conversación sin problemas.